Para que el presidente de Tuxtla, Carlos Morales, pudiera pasar en caravana en la avenida central, mandó a desalojar ambulantes con fiscales y la fuerza pública. Solo por hoy, que porque va a venir el señor presidente municipal, nos quieren hasta ahorita quitar de nuestros lados donde vendemos. Y nosotros estamos obedeciendo, pero ellos vienen muy prepotentes. Ante la embestida de la autoridad, los ambulantes tuvieron que refugiarse en locales comerciales donde les dieron permiso para que pudieran meterse y así evitar que sus cosas fueran decomisadas. No estábamos tapando ni la avenida, estábamos metidos sobre un edificio, sobre un edificio. Y este señor Celso Trejo, que siempre anda detrás, detrás, detrás de nosotros, que no entiende, por más que le queramos hablar, que si no entendíamos nos iba a decomisar la mercancía. ¿Y sabe cuánto cobran de multa? Son 10 mil pesos. Más ahorita que nos está grabando y que estamos diciendo toda la verdad, nos van a cobrar 15 mil pesos. Sobre la primera norte de Tuxtla, que es hasta donde fueron a seguir a los ambulantes, se dio una confrontación verbal con fiscales y con el jefe de ellos, Celso Sarmiento, a quienes reclamaron que beneficia a un sector de ambulantes. El funcionario municipal se defendió discriminando a uno de ellos al decirle que es consumidor de drogas. Queremos mantener a nuestra familia en la casa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a robar o qué? ¿Quiere que asaltemos las tiendas? ¿Quiere que asaltemos los ojos? ¿Pero tú le aseguraste más permiso a la señora? Por eso mi responsabilidad es sacarle adelante a mis hijos, sacarle adelante a mis hijos, trabajar, mantenerlos, ¿o no? ¿Por eso te detuvieron la vez pasada? Sí, por eso me detuvieron. Estaba yo bien loco. Estaba yo bien loco, pues no. No estaba marido, no. Me hicieron un estudio médico. ¿Por qué no me aplacaron? Me hicieron un estudio médico. Si gusta voy a la fiscalía. Ahí hay un estudio médico general. Ahí estaba la justicia enfrente. ¿Ya está? Para la avenida. Ahí estaba. Al jefe del departamento de fiscalización se le cuestionó su proceder. Todas las personas pueden vender. Se les ha dicho que todos pueden vender. Todos pueden vender. No se les prohíbe que vendan. Pero no pueden andar con esos diablitos. Si tú los viste, ocupan más de un metro y medio. Tapan el paso peatonal, tapan el paso vehicular. Pueden vender, pueden vender. No se les prohíbe. ¿No? Es correcto acusar a una persona de algún tipo de adicción. No va en contra de los demás. No, usted decía que nosotros lo mandamos a detener. No lo mandamos a detener. Es por su servicio. Así como le dijo. Le aclaré que no fue para nosotros. La acción de liberar la avenida central de Tuxtla de Ambulantes es debido a que este día habrá una caravana para trasladar las audiciones del Parque de la Marimba, que está siendo remodelado, al Parque Central, en donde se prevé la participación del presidente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Mira cómo el presidente municipal es capaz de hacer todo esto por nosotros que nos ganamos la vida honradamente.